Vamos a complacer por ahí a los amigos que están pidiendo temas de los armadillos Vamos a complacernos con el tema de Lenita por ahí para todos ustedes Verán lo que les gusta Saludos para todos los amigos que están solicitando este bonito tema Con cariño para todos ustedes para que lo disfruten y bailen Con nuestro gran amigo Albert Miranda Y nuestro gran amigo Juan R. Los abuelos se britan noche En el momento en que mis ojos te miraron Te penetraste en mi pecho como una espina No he de negar que mis ojos por ti han llorado Por ser hermosa y por ser la mujer maldita Que culpa tengo de quererte sin medida Si noche y día aquí en mi mente estás presente Si me quisieras hasta lo imposible día De ser felices hasta que venga la muerte Quiero decirte que tengo muchos defectos Quizás por eso tú te niegas a quererme También te digo que en el mundo no hay perfectos Tengo esperanzas de que un día llegues a amarme Si tú pensaras en todo lo que te digo Comprenderías todo y todo lo que siento Si me quisieras tú serías feliz conmigo ¿Por qué olvidarte solamente que esté muerto? Mira Lenita yo te canto apasionado Para que sepas lo que mi pobre alma siente De tu belleza yo me siento enamorado Y soy esclavo de tu imagen solamente Ya me despido de la flor de mil colores Así te digo porque eres la más bonita Adiós, 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 amor de todos mis amores Ay, nos veremos otro día, mi Lenita Ahí está, complacido